Siento que, pues dicen por ahí, que nunca es tarde para aprender y pues en esa medida pues yo trato de de seguir, de aprender, ser una especie de motivación para otras personas que a lo mejor tienen más posibilidades de hacer cosas y no las hacen, entonces tal vez quiero que me vean a mí así como alguien que con menos posibilidades y por lo menos lo intenta, ¿no? Digo, si le gustaría a uno leer un libro, una novela, es de ver novelas y veo novelas, ¿eh? La de la tele, pero así que me den un libro, ¿quién sabe qué dirá? Oye, nietos, yo quiero que manden a sus abuelitas, a sus abuelitos, los que no saben leer y escribir, que los manden a INEA, no sean groseros con ellos, ayúdenlos, traten de ayudarlos porque ustedes van a ir para allá también. Feliz, feliz, contenta de que ya no me quedo sin saber qué dice aquí, qué dice allá, o poder expresar una palabra escrita, ¿no? Que le echen ganas, que tengan ánimo para estudiar, que es muy bonito en la vida, para saber, para explicar, ¿no? Lo que uno estudia, por ejemplo, alguna pregunta, ah, esto es así. Y yo les doy el consejo, que estudien, ya que tenemos todo regalado. Saber leer y escribir es para muchos un sueño. Sí, un sueño necesario y urgente que debe ser realizado porque nunca es tarde para aprender a leer. Son muchos en el mundo los que viven en las tinieblas del conocimiento, sin tener herramientas para protegerse en un mundo que evoluciona cada vez más rápido. Cuando comencé a hacer esta nota, pensé que no sería tan especial como resultó serlo, y es que toparse con la cruda realidad no es sencillo. Saber que son muchos los adultos mayores que se sienten solos y desprotegidos por no conocer ni una letra es preocupante. El aprender a leer y escribir va mucho más allá de lo que simboliza. Es un paso a la civilización. Si alguien no sabe leer un texto y comprenderlo, ¿cómo puede defenderse? ¿Comunicarse? ¿Cómo se puede pretender que se respeten los derechos humanos? La alfabetización es a la vez un derecho, un instrumento de autonomía personal y un medio de alcanzar el desarrollo individual y social. Las oportunidades educativas dependen de la alfabetización, además de que es el eje mismo de la educación para todos y resulta esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Todos podemos contribuir al rezago, compartiendo nuestros conocimientos con quien quizá no tuvo acceso a ellos. Sin ir muy lejos, los tiempos de ocio podemos aportarlos para instruir a aquellos que necesitan de esta oportunidad. ¡Gracias!